Y solo quiero que me quieras un poquito más Quiero que me quieras mucho, quiéreme un poquito más Quiéreme poco a poquito, que mi amor es grande, no se acabará Este amor que estoy sintiendo, es hermoso de verdad Es como el azul del cielo y con él te ofrezco la felicidad Yo te estoy queriendo tanto y te voy a querer más Pero quiero que me quieras porque es muy poquito lo que tú me das Y vas de la cumbia, de Iván Rojas, cumbia Quiero que me quieras mucho, quiéreme un poquito más Quiéreme poco a poquito, que mi amor es grande, no se acabará Este amor que estoy sintiendo, es hermoso de verdad Es como el azul del cielo y con él te ofrezco la felicidad Yo te estoy queriendo tanto y te voy a querer más Pero quiero que me quieras porque es muy poquito lo que tú me das Pero quiero que me quieras porque es muy poquito lo que tú me das Música 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 Música